¡Uuuh! ¡Ok, empezó la rumba! W Lulitos Una fiesta latina ¡Pior! ¡Las dos! ¡Tres, dos, un, fly! Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, por demás Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, por demás Siente el ritmo Bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' fuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las caderas Y yo dejo que tu te pegue Tu rapita te me pega Se libera y ella se entrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Vamos muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos muévase Buena mi energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Que sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita así es como va Vamos allá Vuelve más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita así es como va Vamos allá Vuelve más Siente el ritmo Todo el vuelo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corriga y atrajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo Cuando me toca yo me despego Tú me coquetea, yo me revelo Vendame un besito de caramelo Y yo quiero que tú te pegues Tu rapita te pegas Se libera y ella se brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es, es Vamos muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh eh Vamos muévase Buena vibra energía Que la vida una sola es Que viva la vida Sigue a la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Estar Viva la vida Sigue a la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Estar Paso adelante y paso atrás Cinturita así es como va Vamos allá Vuelve más Siente el ritmo Paso adelante y paso atrás Cinturita así es como va Vamos allá Vuelve más Siente el ritmo Puerto Rico Me meten los hijos Fuere base Ja 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 W Predicador Loomitus La gerencia del movimiento urbano Oh Muy simple El rating In